...nuevo, llegás desde el Menemismo a la política. Creía que una tercera presidencia de Menem podía ser mejor que la de Kirchner, al final tenía un poco de razón. Pero pensás que eso hubiera pasado, que hubiera sido mejor una presidencia de Menem en un barato. En alguna medida creo que en la tercera presidencia de... la tercera presidencia de Perón me parece que fuera mejor. La tercera presidencia de Perón me parece que fuera mejor.